...lo explica en el siguiente informe. Uno de los elementos claves para comprender el avance de la pandemia en el país es la tasa de duplicación de contagios. ¿Qué mide este indicador? Es el tiempo en el que la enfermedad duplica el número de infectados en la población, es decir, el tiempo en que tarda de pasar de 10 a 20 casos o de 100 a 200. En su quinta semana, la tasa de duplicación en Bolivia promedia los seis días, es decir, que los casos se duplican casi cada semana. Si revisamos este incremento por regiones, evidenciamos que tanto en Santa Cruz como en La Paz, los departamentos más golpeados por la pandemia registran una tasa de duplicidad similar a la nacional, es decir, de seis días, mientras que en Cochabamba es de siete. Existen casos como el de Oruro, que durante 22 días presentó un esperanzador silencio epidemiológico, con solo ocho casos positivos, para luego registrar un nuevo caso y llegar a nueve. Siete días después, la cifra creció hasta 38, es decir, cuatro veces más de lo que tenía. Tarija y Chukisaca también son otras excepciones a la regla, hasta ahora, ya que en más de 15 días no han presentado variaciones en sus cifras. ¿Qué significa todo esto? Que la cifra es favorable si se toma como referencia una investigación de la Escuela Imperial de Londres, la cual señala que la tasa de crecimiento del COVID-19 es extremadamente rápida y que si no es controlada a tiempo, puede duplicarse en cinco días o menos. Un ejemplo de esto es el caso de Estados Unidos, que entre mediados de febrero y mediados de marzo, tuvo una tasa de duplicidad de 3.8 días. Para la penúltima semana de abril, es el país con más casos en el mundo, con cerca de 800.000 y los fallecidos, que superan los 37.000. Expertos epidemiológicos de este país coinciden en que se tomaron medidas tardías para prevenir el impacto del virus, debido a que el primer caso fue reportado el 21 de enero y recién se comenzaron a tomar medidas 10 días después, que gradualmente se volvieron más estrictas. En España, las cosas estuvieron peor, ya que la tasa de duplicidad promedió los dos días en su octava semana de contagio. Cerca, en Italia, la tasa fue de tres días. Si bien Italia tomó medidas un día después de su primer caso, el 31 de enero, se aplicaron de manera escalonada y apelaron en primera instancia a la conciencia. El 31 de enero se confirmó también el primer caso en España, pero recién ingresaron en confinamiento el 14 de marzo, el cual se levantará recién el 11 de mayo y de forma gradual. Ambos son los países más golpeados por la pandemia del coronavirus en Europa. En Sudamérica, la situación de nuestros países vecinos es Brasil con una tasa de duplicidad de dos días, Perú, tres días, Argentina, tres días, al igual que Chile. Aunque sus tasas de letalidad y recuperación son diferentes. Los datos expuestos en este informe los pueden corroborar a nivel Bolivia en la página del Ministerio de Salud www.boliviasegura.gov.bo y en el sitio web de UNITEL www.unitel.tv A escala global, en la página de la Universidad Johns Hopkins, el diario El País de España y la BBC de Inglaterra.